La técnica LASER es una técnica que llamamos de abalación de superficie. Se trata de quitar la piel de la córnea, digamos como si tuviera una piel. Cuando quitamos la piel de la córnea pulimos con láser para modificar la arquitectura de la córnea y después ponemos la piel de la córnea sobre donde hemos pulido con láser. Es una técnica eficaz, segura en el tiempo y que está indicada sobre todo en pacientes que van desde las 0,5 diotrias hasta las 6,7 diotrias. Más allá de las 6,7 diotrias no solemos recomendar hacer ningún tipo de cirugía láser. La recuperación es sobre todo a partir de la primera semana. Al hacer un pulido sobre la córnea y sobre todo al deshepetilizar la córnea los pacientes suelen estar un poquito más molestos los primeros 2-3 días. Para los pacientes que tienen más de 6-7 diotrias no solemos recomendar el LASER, ningún tipo de láser, sino que solemos recomendar poner unas lentes intraoculares llamadas ICL que van por encima del cristalino. Son las lentes indicadas para corregir grandes ametropías. En estos casos no es con láser, sino que ponemos una lente intraocular. La cirugía es muy parecida, son 10-15 minutos de cirugía, anestesia en forma de gotas y el paciente sale del quirófano prácticamente viendo.